Bueno gente, lamentable la noticia, cancelaron la actividad del día de hoy, supuestamente se va a realizar mañana a las 10 de la mañana, como pueden ver ya todo el mundo se fue, ya se está dispersando la gente, o sea fue una inversión, 4 mil colones en parqueo, mojarse y toda la cuestión para que no se realizara lo que es Agassi vs Sampras, y lo peor de todo es que mañana tenía una actividad del Comic Party y ya no voy a poder ir, más bien quiero aprovechar para subir este video ahí en el sitio del evento del Comic Party y decirles que mañana les voy a quedar mal con la subasta porque la actividad de Sampras y Agassi se va a realizar mañana, tengo entendido que a las 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 Algo que se puede rescatar es que la gente es otro tipo, ¿verdad? Es otra clase de público el que vino, tal vez por eso no se hicieron disturbios ni nada parecido. ¡Gracias! Vamos a ver ahora Como me va, me lo voy a descarar al compa del parqueo a ver si de las cuatro cañas me reconoce la mitad o algo Porque al final fue un desperdicio, lo que llevo aquí es hora y media si acaso Entonces vamos a ver como nos va ahora con el compa del parqueo